Música Tan solo quiero que dejes tranquilo este momento de soledad que invade mi cuerpo y me deja frío Tan frío que apago el calor que encendió la magia, yo te di mi amor y no recibí ni las gracias Tú me enseñaste a tener una doble vida y solo vuelvo a la normalidad gracias a la bebida Y del reloj ya no me fío por tu culpa, para ti un para siempre viene a decir hasta nunca La que no puso ni pretextos ni mentiras ya, con la que estuve feliz pero me jodió la vida Con la mariposa de rosa yo iba andando, la que se reía de mi mientras yo estaba llorando Por eso las penas que duelen se sienten bro, el peor golpe se da por la espalda y por el corazón Por eso las penas que duelen se sienten bro, se sienten bro Llega dentro No paro de escribir pa' estar contento, no paro ni un momento de recordar esos momentos que tuvimos Y que tú dejaste atrás por ese pijo, tú no me quisiste ni un poquito Zorra cierra el pico No paro de escribir pa' estar contento, no paro ni un momento de recordar esos momentos que tuvimos Y que tú dejaste atrás por ese pijo, tú no me quisiste ni un poquito Perdimos la magia y que se yo, salió mal el truco y de repente todo se cayó No me conozco y la vida pesa, si el pasado llama no le voy a abrir la puerta Me rompí las alas y desaprendí a volar Por tu lomo como supe hacerlo y hacerte gritar Yo supe amar de veras y todo era diferente Pero el pez no puede siempre nadar a contra corriente Sigo preguntando si el placebo cae al suero, si me siento como nuevo, como un viejo coche usado Porque puede ser bonito, pero nada es para siempre Ese siempre dice el tiempo, que nunca será sincero No me volan vida como un cuento, no existen las hadas Todas murieron con sufrimiento y siento que acabará Pero no todo ese tiempo que invertimos en querernos y que todavía esto pasara No paro de escribir pa' estar contento, no paro ni un momento de recordar esos momentos que tuvimos Y que tú dejaste atrás por ese pico, tú, tú no me quisiste ni un poquito, zorra, cierra, tío No paro de escribir pa' estar contento, no paro ni un momento de recordar esos momentos que tuvimos Y que tú dejaste atrás por ese pico, tú, tú no me quisiste ni un poquito, zorra, cierra, tío Hey, Madrid y Valencia se vuelven a juntar nuevamente 2012 2012 Tú no me quisiste ni un poquito, zorra, cierra, tío